Tlalnepantla, Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los tutores del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que lo ayuden a moralizar a los 2.600.000 beneficiarios entre 18 y 29 años. No es nada más el bajar el sueldo de 3.600 pesos. Si un tutor acepta ser maestro, ayuda porque va a enseñar, va a dedicar tiempo, porque voy a usar también la palabra, va a ayudarnos a moralizar, pidió durante el arranque del programa Jóvenes Construyendo el Futuro desde el Palacio Municipal de Tlalnepantla. Tras recordar que destinará 44.000 millones de pesos a uno de sus programas estrella, el tabasqueño aseguró que el presupuesto no es problema. México tiene recursos, pero eran desviados por la corrupción. No es un problema en México el del presupuesto. No. Hay presupuesto, el problema es que se lo roban o se lo robaban, porque ya ahora me tanso ganso que no se van a robar el dinero. La empresa Argos, propiedad de Pigmenio y Barra, quien realizó el documental biográfico del presidente, estos hoy, participará en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Los aprendices de Tlalnepantla tienen la suerte de que Argos tiene una de sus casas productoras en este municipio. Argos es una de las principales productoras de series de televisión y películas en México y América Latina, dirigida por Pigmenio y Barra, reveló la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, durante el arranque del programa social en el ayuntamiento de dicha localidad. En este programa participarán tres de los colaboradores más cercanos a López Obrador. Las becas de 3.600 pesos mensuales serán entregadas por Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego. Y Grupo Banorte, de Carlos Hank González, ambos miembros de su Consejo Asesor de Empresarios. Aquí los temas más importantes. De conferencia matutina de AMLO mientras que Pigmenio y Barra filmó la vida del primer mandatario para su campaña presidencial. Así como durante la contienda electoral, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, celebró su incorporación y hasta comentó que de esa casa productora saldrá el próximo Alfonso Cuarón. Quizá, ¿por qué descatarlo?, de sus aprendices surja. El nuevo Cuarón o el nuevo Iñarritú que ponga en alto el nombre del cine mexicano, aplaudió. Durante el evento, entregó de manera simbólica 20 tarjetas a los jóvenes que iniciarán con su capacitación a partir del 21 de enero. En alguna de las 39.000 empresas y negocios incorporados al programa, entre los que destacan Coca-Cola, FEMSA, Clorox, Confecciones, Milán, Fundación Muros de Esperanza, entre otras que en total suman 39.000 empresas. En su arranque atenderán a 1.100.000 jóvenes, quienes laborarán durante un año en los consorcios, así como en micro, pequeñas y medianas empresas. Al menos 2.300.000 jóvenes se incorporarán a la vida laboral y los otros 300.000 recibirán un apoyo económico para continuar con sus estudios en el nivel superior, en ambos casos contarán con un seguro social facultativo. La primera tarjeta fue entregada a Belén Maceda, pasante de la licenciatura de Geografía a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien le recalcó a López Obrador, este gobierno no nos puede fallar. Luego de que el tabasqueño criticara de Nueva cuenta a sus antecesores por abandonar a los jóvenes y permitir que se enrolaran en las filas del crimen organizado. Nueva cuenta de la licenciatura de Geografía a la Universidad Nacional Autónoma de México,